Regresamos aquí después del gol de Robledo. ¿Qué nos puedes decir, José? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? ¡José! ¡Venga, Macías! ¡Cambio, Macías! ¿Les faltan? Tres... Cuatro, cinco... No, sí, ¿les falta uno? Ah, no. No, sí están completos, pero no están en cambio. Y se me hace que no son los que... Los titulares. Sí. ¡Eres un craca! ¿Cómo van en la tabla? ¡Nolo! ¡Vamos en el...! ¡Eh! ¡Tienes a la orilla, Cristian! Entre el dos y el nueve, más o menos. ¡No hay, no hay! ¿Cuántos alcanzan, Leguía? ¿Los primeros ocho? ¡Sigue solo! Sí, pero al parecer va a haber... ¡Pégale, pégale! Mira, Cristian. El controlador. Lo que mané es el módulo de arriba. Es verdad. Mira, no saben ni qué hace. ¡Aja! Los primeros ocho... Y los primeros doce, creo. ¡Te la creíste! ¡Te la creíste! ¡Te la creíste! ¡Aprete, aprete! ¡Aja, Cristian! ¡Se le golpea, Cristian! ¿Cuál? 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 ¿Media vuelta, Macías? ¡Pégale, pinche, Macías! ¡Pégale, pinche, Macías! ¡Otra! ¡Venga, se pide! ¡No, qué bella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no le acabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le acabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Macías, ja! ¡Ah, Macías, cambio! ¡Ya salta, Macías, hombre! ¡Para eso me sacaste! Mira, mira, mira Mira el otro Que buena Macías Macías, cambio Ya salte Macías hombre Macías Se la hubieras dado ¿Crees que caigan más goles? ¿Crees que van a caer más goles? ¿Crees que era falta eso de Cristian? No la vi Si no, si te opino ¿Qué fue? Mejor nomás coméntame Me tapó el vato de que estaba aquí güey Me tapó, no vi si hubo jalón o no Pero conociendo a Cristian Sí, creo que hubo jalón Ya lo conozco ¿Cristian? ¿Está Cristian? Saca Brian, saca Brian Cristian Ya vente Cristian No, no, no No, no No, no, dale No, no, dale ¿Cuántos vamos a ganar todavía? Sí, vamos a ganar Sí, vamos a ganar Eh, Macías No, 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 no A ver ¿Qué fue yo? ¿Qué fue yo? ¿Qué fue yo? ¿Cuántos siento? Cuatro atacos Una coca De la verga Entra, entra Chris, entra Ahí viene Brian Dale, dale Brian Dale, dale Brian ¿Sabías que Marco es el jugador más viral de su equipo? Marco, vente, Marco, vente, vente, vente Marco, vente, vente, vente Deja que se acomoden, ven Salte Como loco Como lo que pasa es que te regresé para atrás Se meten sin decir Es que se ha salido Christian Pidele el cambio, pidele el cambio a Christian Christian Vente, vente, vente Otra más, Christian No hay ena de esas últimas veces